Bueno, en la línea telefónica, nuestra colega y amiga Ana Luz Solís, de San Miguel de Allende, directora del portal News San Miguel. ¿Cómo estás, Ana Luz? Muy bien, Ana Luz. ¿Cómo estás tú? Como siempre, muy saludarte. Igualmente. Oye, pues San Miguel es un escaparate nacional e internacional. Muy pocas cosas de lo que pasa ahí no trascienden después, sobre todo cuando se trata de hombres del sector público. Y este fin de semana hubo una boda rumbosa, sonada, y que ya llegó a las portadas de varios medios, incluyendo News San Miguel y Zona Franca, Ana Luz. Así es, pues este fin de semana tuvimos de fiesta. Bueno, como siempre, cada fin de semana acá en San Miguel de Allende hay bodas de todos los estilos, tamaños y colores. Por esta resaltor, porque se veía en las calles mucha gente vestida de blanco y en su mayoría pues eran sindicalistas o maestros los que andaban en callejoneadas, ¿no? Y todo gracias a los Moreira. Se decían que 110 habitaciones de un hotel se reservaron, invitados pues por la familia, un despliegue importante. Era la boda de la hija de Carlos Ariel Moreira, ella de nombre Lucy, y bueno, Carlos, hermano de Humberto y Rubén Moreira, ni más ni menos que dos conspicuospriistas de Coahuila, políticos nacionales ambos, Humberto dirigente del partido muy fugazmente, Rubén que puede serlo porque es secretario general en la actualidad. Y bueno, parece que no les afectó ni la derrota electoral ni ninguna cosa. Ellos están de fiesta, Ana Luz. No, no, y al contrario, acá la fiesta estuvo a todo lo que da, en un lugar que es muy de los mejores para hacer la boda grande, grandes bodas pues, y ellos... ¿Cómo se llama este lugar, Ana Luz? Se llama Hacienda Los Picachos, está en la salida a Querétaro. Ajá, ahí justamente entre las bodas así últimas que también estuvieron en ese lugar, pues fue la que tuvieron los de OVCF, no sé si te acuerdas, en julio del año pasado, se casó Erika Zábala. Onda Vaselina, ¿no? La de Onda Vaselina, es correcto, y ahí se casó con el tío de Sudaméxico, y ellos, bueno, tuvieron 400 visitados, el mismo escenario que tuvieron la hija de Rubén Moreira, ahora lo tuvo, y bueno, lo tuvo entonces, él casaba junto con toda la gente de la paránsula, que fue a reventar aquí también en San Miguel. No de Rubén, sino de Carlos Moreira. Digo, de Carlos. Sobrina de Rubén. Bueno, él es líder sindical. Bueno, ellos han sido maestros, Humberto Moreira, también muy cercano a Elbester Gordillo. Carlos Moreira fue líder de la sección 38 del CENTE, me imagino que en Coahuila, y ahora es coordinador de desarrollo educativo en el CENTE. Por eso tanta presencia de maestros o de gente ligada a la educación, Ana Luz. Es cierto, sí, porque la mayoría de la gente que empezó, él mismo fue el que empezó a difundir estas imágenes a través de las redes sociales, diciendo, mi amigo el maestro Juanito, mi amigo el sindicalista, ellos son los sindicalistas fuertes, los que vienen, y todos estaban en la boda de la chica de Lucy, que se casó con Rodrigo. Rodrigo Valdés. Es correcto. Entonces, ahí es cuando él empezaba a difundir quiénes eran los que estaban como invitados especiales de él, en su mayoría maestros, que él mismo menciona los nombres en todas las redes sociales. Entonces, él más bien lo hizo por Twitter, que es donde se ve su gran, gran, gran paquete de imágenes compartidas y la gente que lo ha acompañado. Entonces, por eso es que vimos a tanto maestro, tanta familia sindicalista. Pero también vino Humberto Moreira, Humberto, secretario general del PRI, operador político, responsable del voto, que no fue mucho en la campaña de José Antonio Mil. Y bueno, estuvo Rubén Moreira, pero no estuvo Humberto Moreira, su hermano, el primer gobernador de la dinastía en Coahuila, que luego se ha visto envuelto en mil escándalos, sobre todo por el saqueo de que fue objeto Coahuila, después de que además él pidió un préstamo cuantiosísimo en su administración, autorizado por el Congreso en esa época, y que luego incursionó en la política exterior mexicana. Exacto, exacto. Ellos no. El único que se vio así efectivamente fue el secretario que anda ahora, el secretario general del PRI, el otro. O se cuidó mucho porque sabía que se venía una oleada de críticas muy grande o no llegó. Creo que están distanciados, Ana Luz. Creo que hay diferencias en la familia. Sí, entre Rubén y Humberto. Ajá, y incluso después de darse a conocer esto de la boda, hubo una declaración de Humberto, creo, diciendo que él no tenía nada que ver, esta boda ni siquiera se había metido. Entonces, para él no le echaran, ahora sí que la hago, ¿no? Él estaba en otro rollo. San Miguel contento porque representa ingresos, representa movimiento, y además, bueno, es promoción para el mejor lugar para vivir, dicen los sanmiguelenses. Exacto, el mejor lugar para vivir y el mejor lugar para que estén más románticos y más lindos. Recuerda que no solamente ellos, los políticos han elegido esto, también los artistas, todo el mundo viene aquí a casarse y a... Bueno, Ana Luz, pero mientras mucha gente va a San Miguel, los de San Miguel se van a otro lado. Acabamos de ver fotos de Luis Alberto Villarreal en Madrid, en una corrida de toros, en una fiesta con toreros y gente de la fiesta brava, ¿no? Ah, sí, una foto allí con José Lito, ¿no? Sí, sí, sí. Como que terminó exhausto la campaña y se fue a divertir a Madrid. Sí, pues eso es lo que señalaron, que terminando aquí la campaña lo que había, de la Madrid. Pues en ese día empezaban los San Fermín. Justamente ese día que se fueron a descansar varios de aquí de San Miguelense se fueron a las fiestas de San Fermín a pasar la noche. Muy bien. Bueno, pues vamos a tener un alcalde seguramente muy viajero en la próxima administración, pues ahí estaremos en contacto. Muy bien, perfecto. Aquí estamos pendientes. Gracias, gracias como siempre por compartirnos la información, por pasarnos los tips de lo que pasa por allá. Y bueno, siempre tu generosidad y tu profesionalismo aquí en Zona Franca, pues los explotamos. ¿Qué se le va a hacer? Como siempre es un placer. Muchísimas gracias, Ana Luz. Buenas tardes. Hasta luego, bye. Gracias. Gracias.